Buenas tardes a todos, siendo las 14 horas con 59 minutos del día 7 de octubre del año 2024, se da sesión número 1 de la Comisión Edilicia, con el objetivo de instalar la comisión, por lo que procedo a tomar lista de asistencia. Carolina Cervantes González. Presente. Oscar Ornelas Martín. Presente. Miriam Lozano Limón. Presente. Mónica Alejandra Agredano Gutiérrez. Presente. Juana Guadalupe Reynoso Mata. Presente. María del Rosario Nieto Gómez. Presente. Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Héctor Hugo Bravo Hernández. Presente. Existiendo corum y teniendo la presencia para la instalación del presidente municipal, Miguel Ángel Esquivea Esquivia, vamos a leer el orden del día. Primero, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mensaje de instalación de la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, a cargo del presidente municipal, ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Punto número cuatro, bienvenida por parte del ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández, presidente de la Comisión. Punto número cinco, designación del integrante que se desempañará como secretario relator de la Comisión que nos ocupa. Punto número seis, presentación ante los integrantes de la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, de los encargados del área de la Dirección de Protección Civil y la Jefatura de Servicios Médicos Municipales. Punto número siete, puntos varios. Punto número ocho, clapsura. Les solicito levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el orden del día. El punto número tres, mensaje de instalación de la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, a cargo del presidente municipal, ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Muchas gracias, doctor, regidoras, regidores, buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta primera sesión e instalación de la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones. Quiero desearles éxito en los trabajos que van a realizar en esta comisión durante los próximos tres años. Obviamente, todos siempre buscando el bien y el beneficio de la ciudadanía de Tepatitlán. Cuentan conmigo para cualquier duda que tengan. Doctor, presidente de la comisión, desearles también todo el éxito. Sé de su trayectoria, de su trabajo, de su dedicación al tema de la salud. Y lo cual me da mucho gusto que haya aceptado presidir esta comisión de salud. Sé que será en beneficio de Tepatitlán. Y, pues, de tener otro alcance en el gobierno del estado, que parece todo indicar que así será. Sé que contaremos con un aliado próximamente también dentro del gobierno del estado, que velará por la salud de Tepatitlán y estaremos trabajando de la mano. Doctor, el tiempo que así sea aquí en el municipio, estaremos pendientes para colaborar en todos los temas que pueda ser posible. Muchísimas gracias y felicidades a todos. Muchas gracias, presidente. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número 4. Bienvenida por parte del ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández, presidente de la comisión. Pues, antes que nada, agradecer la confianza, presidente, que has puesto en mi persona. Sé del compromiso y del reto tan grande que es llevar la comisión de salud en un municipio tan importante como lo es Tepatitlán, que sabemos que sin salud no tenemos absolutamente nada, que es el punto prioritario de cualquier ser humano, el tener una buena salud tuya personalmente, de tu familia, del entorno. Cuenta con todo el apoyo por parte de un servidor, todos mis conocimientos adquiridos en la trayectoria de mi profesión, que tanto quiero tenerla plasmada dentro del municipio y para todos los habitantes de Tepatitlán, sus delegaciones, sus rancherías. En este tiempo, trabajar en proyectos que sean muy eficientes para el municipio, que te los daré a conocer para poderlos trabajar de la mano. Y si nos toca estar en el gobierno del estado de Jalisco, poder beneficiar mucho a Tepatitlán con diferentes proyectos. Sé del trabajo tan arduo que no hay dinero que alcance cuando todas las dependencias quieren recurso para poder crecer, para poder estar bien, pero sé que salud es una prioridad, que trabajando de la mano, realizando redes, se pueden obtener muchos beneficios y que vamos a trabajar arduamente. Ya tuve comunicación desde el día de ayer con el doctor Zaratustra, quien es el director de Servicios Médicos Municipales. Conozco también el trabajo de la directora de Protección Civil de la licenciada Blanquita, y pues sé que de la mano con ellos vamos a hacer un excelente trabajo, de que en ocasiones Tepat es un municipio muy grande que abarca, no solamente en territorio y en habitantes, sino que ha sido un potencial y un referente de la salud en la región y en el estado de Jalisco, no solamente como municipio. Y sé también y conozco de las deficiencias, porque en ocasiones he necesitado el apoyo del municipio con alguna ambulancia y sabemos que siempre es insuficiente. Me da mucho gusto que también la doctora Chari lleve a la Comisión de Protección Civil y Bomberos, porque créeme, presidente, y todo el equipo de regidores que desde el estado lucharemos porque Tepatitlán tenga más ambulancia, tenga más parque vehicular, porque sabemos que cada vez se atienda a personas, como lo reitero, no sólo de este municipio, sino de municipios hermanos, que siempre Tepatitlán termina resolviendo muchos problemas en salud, que tenemos que priorizar la salud en todas sus etapas, desde la niñez, la juventud, los adultos mayores, las crónico-degenerativas, la salud mental, que es tan importante, que es algo que nos viene pegando a través de la historia de este municipio, que sabemos que tenemos que apostarle, invertirle recurso, personal humano que esté interesado y involucrado. Siempre he dicho que cuando estudiamos o elegimos esta carrera, no tenemos tiempo, que la gente no va por gusto a perder horas para ser atendido en una consulta, va por una necesidad, por una prioridad, y hoy estoy muy consciente de que trabajaremos muy en equipo con todos ustedes que presiden esta comisión, que pueda haber muchos avances, que existan cada vez más tecnología dentro de salud, que no le falten medicamentos a ninguno de los trabajadores, que haiga toda la atención que se merece cada uno que trabaja en este ayuntamiento, como todos los ciudadanos de Tepatitlán, porque sé que como presidente tienes la gran responsabilidad, no solamente de los trabajadores de este ayuntamiento, sino que cualquier reclamo, si el IMSS, que no es absolutamente la culpa de un gobierno municipal, vienen y le reclaman al presidente, al regidor de salud, a los regidores en turno, y sabemos que no es responsabilidad de un municipio, sabemos lo que nos toca como municipio, lo que nos toca como Estado, lo que le toca a la Federación, y seremos los mejores gestores en este tiempo para poder beneficiar en mucho la salud de todos los tepatitlenses. Reitero, una vez más, mi agradecimiento, presidente, por esta confianza, gracias a cada uno de los regidores que forma parte de esta comisión tan importante y esencial para el desarrollo de cualquier municipio, y estaré al pendiente de cualquier proyecto, de buscar muchas mejoras en beneficio de la salud de todos los tepatitlenses. Muchas gracias a todos. Gracias. Pasando al siguiente punto, que es el número 5, la designación del integrante que se desempeñará como secretario relator de la comisión que nos ocupa, el cual tengo como propuesta a la licenciada Juana Guadalupe Reynoso Mata, si ustedes así lo ven a bien, si los molesto, por favor, levantando su mano, si están a favor, de aprobar el punto. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es la presentación de los integrantes de la comisión edilicia, prevención y combate a las adicciones de los encargados de área de la dirección de protección civil y la jefatura de servicios médicos municipales. Lo cual les damos la bienvenida al doctor Zaratustra para que se presente ante los regidores que no lo conozcan. Y ahorita también, si nos hicieran a favor los regidores, de hacer su presentación para que el doctor conozca a quien forma parte de esta comisión. Bienvenido, doctor. Bueno, mi nombre es Macbeth Ernesto Zaratustra Gómez Arias, así me llamo. Soy especialista en medicina de urgencias, tengo una maestría en gestión de dirección y centros hospitalarios. Y nos hemos desempeñado en la jefatura de servicios médicos municipales, estamos en sus órdenes para cualquier cosa. Muchas gracias, doctor. Adelante, Carolina, empezamos contigo. Buenas tardes, compañeros. Zaratustra, para los amigos. Ya nos conocemos, ya hemos trabajado juntos y sé del excelente trabajo que has realizado estos tres años. Esperemos poder mejorar estos siguientes tres años. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos has brindado. Esperemos que el servicio médico siga creciendo. Muchísimas gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María del Rosario Nieto Gómez. Soy médico. Para mí, como lo mencionó el doctor Hugo Mez, es sumamente importante ser parte de esta comisión, ya que es mi profesión la cual desempeño y amo con todo mi corazón. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Mónica Gredano, que también ya nos conocemos. Y pues sé la gran responsabilidad de que es ser un médico. Y pues usted lo sabe y ha realizado un muy buen trabajo. Y pues estamos a la hora para cualquier cosa. Gracias, doctor. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Lupita Reynoso, pues también muy contenta de pertenecer a esta comisión. Quiero externar y aprovecho el espacio del tema de salud mental. Ya lo mencionaba el doctor Hugo Bravo, la importancia pues de ver esta, la perspectiva de salud mental desde una salud integral pues para los ciudadanos. Agradecemos pues también que el gobierno del estado se haya fijado en el municipio para que se haya llevado a cabo la brigada sanamente, que por mucho fue un adelanto para nuestro municipio con todas las acciones que se han venido realizando, sin embargo pues tenemos que seguir gestionando porque es un tema que nos preocupa y nos ocupa a todos, ¿no? Y en ese sentido pues pedir el apoyo también para que se sigan promoviendo las acciones de salud mental, la promoción de salud mental, pero también la prevención de riesgos psicosociales. Y pues es a través de esta comisión que podamos ir trabajando en favor de la salud mental y es tan importante y se ha vuelto tan importante. Y les pongo un ejemplo, en la pandemia, por ejemplo, no a todo mundo nos dio COVID, pero todos tuvimos ansiedad, pasamos por etapas de depresión, aislados o hasta de duelos. Es tan importante el tema de salud mental ahorita atenderlo y como ya lo mencionaba el doctor Hugo Bravo, la parte histórica que traemos también como municipio, que lo pongo a la mesa y a su consideración. Ya se viene el 10 de octubre, es el día jueves y pues se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental para poder tener acciones en este marco de este día durante todo el año, ¿no? Y enfocado en lo laboral, que es el lema de este año, ¿no? Priorizar la salud mental en el trabajo. Entonces, se los pongo a disposición para que lo podamos trabajar y pues ya, porque ya lo tenemos encima. Muchas gracias. Gracias, Lupita. Adelante. Buenas tardes, doctor. Pues otra vez por aquí, esperando aportarle y ayudarlo para que el mejor funcionamiento de su área. Gracias. Hola, doctor. Miriam Lozano Limón. Estamos a la orden para cualquier proyecto. Esperemos aportar lo mejor que podamos para llevarlos a cabo. ¿Qué tal, doctor? Pancho Cévez, para seguir colaborando. Excelente. Bueno, pues bueno, tengo que cerrar. Pues estoy a su disposición. Durante el trayecto de servicios médicos municipales bajo el apoyo del presidente Miguel, pues hemos tenido un crecimiento ponderal hasta de un 44% en la atención a pacientes. Entonces, hemos crecido en varias áreas. Una de ellas, psicología. Nosotros nos dedicamos a la atención de los pacientes que trabajan dentro del municipio. Entonces, es un área importante definitivamente y le hemos dado prioridad a la atención a la salud mental, como a muchas áreas más. Entonces, estamos para servirles. Muchas gracias a todos por su aportación. Vamos a pasar al siguiente punto, que es el punto número 7, puntos varios. En esta ocasión no contamos con ningún punto vario agendado, por lo que continuamos con el siguiente punto del orden del día, que es el punto número 8, que es la clasura. Si así lo hable bien, con su venia, presidente, damos por clasurada la primera sesión de la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, siendo las 15 horas con 13 minutos, del día 7 de octubre del año 2024. Muchas gracias a todos y que tengan muy buena tarde. Gracias.